Ahí está amigos Nuevamente aquí con un vídeo Hoy nos vamos a la laguna de Mancaposo Estamos acá en el ingreso En la subida de Malconga Allá está un grifo A los que vienen de Huánuco Después del grifo tienen que Subir por la derecha Y los que vienen de allá de la universidad Tienen que entrar por la izquierda Ahí está amigos Por acá es la entrada Estamos en la entrada de Malconga Hoy nos vamos a la laguna de Mancaposo Estamos con la Teque La segunda ruta que le damos a Pura Trocha Y así amigos comenzamos con el vídeo Ahí está Ahora sí nos vamos Pura subida Paso amigos La subida está horrible La carretera Puro huecos Puro huecos amigos Está puro agrietado Pura piedra Pura piedra Puro hueco No está muy bien la carretera Y encima el polvo Se les recomiendo amigos Si vienen por aquí Traer sus lentes O sus cascos bien cerrados Porque es mucho polvo Les hacemos los que tenemos aquí Que podamos ir a hacer Un saludo Para los que tenemos La carretera Vamos a llegar al primer desvío, ahí está, ve, acá hay dos desvíos, nos vamos a ir por la derecha, por la derecha, nos vamos por la derecha amigos. Acá hay un cruce. Todo es a la derecha, también se puede ir por la izquierda, pero yo creo que no está bueno el camino por ahí, mal ponga ese, pero nosotros vamos a ir por acá, por la derecha, puro derecha. Bueno amigos, ya vamos casi, casi a la mitad, pero todavía nos falta bastante. Uff, estamos haciendo un pequeño descanso, hoy estoy acompañado nuevamente, estamos subiendo entre tres, hoy nos vamos a la laguna de Mancaposo. Y nuevamente con la Tekken, ve amigos, ahí está la Tekken, ya su segunda ruta en lo que es trocha. Estamos comprobando la eficacia del motor, los amortiguadores, el torque y por lo que he observado hasta ahora está todo ok. ya le acabo de poner su plaquita. Lo único que me ha estado dando problemas, amigos, ha sido el freno. ¿Ve? Aquí se ha estado ajustando el freno y yo le estaba dando, pero el disco se había frenado. Este perno se había, se había estirado, se había, lo había apretado el freno y la moto estaba empezando, los discos estaban empezando a humear. Yo le estaba dando a Cinema, pero ya le he dado solución. Gracias, amigos. Ahí están mis acompañantes. Saluden a la cámara. Estamos yendo nuevamente en lo que es la ruta trocha. Y la laguna está, pues, por esas neblinas, por esas nubes. Siquiera una hora y media todavía estará. Bueno, vamos a seguir con la ruta, amigos. Ahora vamos a ver cómo nos va. Todo es trocha, ¿ve? Pero ahí vamos. Seguimos, amigos. Vamos. 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 Está buenísimo. El torque está espectacular. Vamos subiendo en 3 y tiene buena fuerza. Estoy subiendo en tercera. El torque está buenísimo. La motita está espectacular Ya estamos en Paukar, amigos Aquí vamos a comprar nuestra agüita Vamos a comprar nuestro pillambre Por acá hay tienda Seguimos, amigos Miren este paisaje Se ve todo Todo lo que es el centro poblado de Malconga Está abajo Hemos subido todo ese tramo Ahí está Ahí está la hacienda, amigos Arriba, eh Esa es la hacienda de Xismay Ahí está la hacienda También es un lugar muy turístico Para aquellos que les gusta venir a visitar Pueden venir a visitar la hacienda de Xismay Aún no lo he visitado todavía Pero me han dicho que es muy bonito Adentro, ¿no? En la hacienda hay muchas cosas para ver Ya estamos, amigos Estamos llegando al pueblito de Xismay Hemos llegado al pueblito de Xismay Por acá se ingresa al pueblito Y por acá de frente se va a la laguna Por la izquierda Vamos por acá Ahí está el letrerito Ya ni se nota Wow Segui No llegamos No llegamos, amigos Estamos ya casi cerca, ¿no? La laguna está Por allá He visto este Hay una bajada Allá hay otra carretera No sé si eso sube de Malconga O de aquí lo que va baja Pero allá he visto una carretera Que han hecho nueva ¿A dónde llega Arabe? Ahí está, amigos Todo ese tramo hemos subido Todas esas vueltas Son muchas vueltas Más de 20 curvas He contado Lo han hecho como para gastar la gasolina Miren este paisaje, amigos ¡Más de 20 curvas! ¡Más de 20 curvas! ¡Wow! Se radica la curva acá Ahí está amigos, ya estamos cerca de la laguna, se ha secado acá, la han hecho captación jate un pozo, ya no va por abajo ya, ahí está amigos, ya hemos llegado al ingreso, aquí es la entrada amigos, esta es la ingresa, laguna mancaposa dice, hay otra laguna que está por arriba, este carpinche, pero hoy ya vamos a ingresar aquí nada más, tan humano, por arriba se va otra laguna amigos, acá a 20 minutos, 10 minutos está otra laguna que se llama carpincho, pero por aquí por la izquierda está mancaposo. y ya está mancaposo. y ya está mancaposo. Llegamos a mancaposo, que significa pozo ancho? mancaposo. Llegamos amigos. Llegamos, la laguna está arriba. Cansados. Hemos llegado amigos, lo hemos hecho dos horas y media desde Huánuco. Bueno amigos, vamos a subir. Estamos viniendo desde abajo. Es una ruta muy larga amigos, pero hemos llegado. Ahora vamos a ver la laguna. Y ahí está amigos. Ahí están mis acompañantes. Hemos llegado cansados, pero hemos llegado. Ahí está. Ahí está la laguna, amigos. Ahí está la laguna, amigos. Está lleno. Esta es la laguna de mancaposo. Un lugar muy bonito para todos los que desean venir a pasear, tomarse fotos. Pueden venir a este hermoso lugar. Miren amigos, un paisaje espectacular. Un paisaje espectacular. Un paisaje espectacular. Un paisaje espectacular. Cansados. Un paisaje espectacular. Y bueno amigos, ya vamos a finalizar el vídeo. Hemos llegado a esta hermosa laguna de Mancaposo Así es amigos, hoy nos encontramos en esta hermosa laguna de Mancaposo ¿Ve? Una belleza amigos Hemos hecho exactamente dos horas y media desde la ciudad de Huánuco hasta este lugar Ahí está todo ese trayecto que hemos subido En sí está, la carretera no está tan mala Hemos llegado todo bien Y aquí podemos observar esta hermosa laguna de Mancaposo Anteriormente había truchas aquí amigos Pero lamentablemente mucho pesca lo han acabado Y sería bueno que siembren, ¿no? Siembren truchas Para que así atrae también pues puedan venir más amigos que les gusta la pesca Y pueden practicar el deporte de lo que es la pesca Sería bueno que siembren truchas Para poder realizar ese tipo de deporte Sería cuestión de que la municipalidad de aquí, de este lugar O los pobladores, ¿no? Se pongan de acuerdo y siembren truchas Para que atraiga así a más turismo también, ¿no? Y así amigos, nos despedimos ya de este hermoso lugar Allá están mis acompañantes Disfrutando del paisaje Hemos venido entre tres Desde la ciudad de Huánuco Bueno amigos, ya nos despedimos de este hermoso lugar Les dejo con este hermosos paisajes Espero que les guste el vídeo Y será hasta una nueva oportunidad Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!